Volverán académicos, universitarios, maestros e investigadores a reunirse desde el 2 de mayo y hasta el día 6 del propio mes en el 13º Encuentro Internacional Presencia de Paulo Freire, que tendrá por sede una vez más a la provincia de Cienfuegos. El evento dedicará esta edición a Colombia con el propósito de socializar las tradiciones y educación popular de ese país latinoamericano. Una veintena de educadores de esa nación deben participar en el certamen, que tendrá como eje temático principal la resiliencia comunitaria ante el cambio climático con la inclusión ciudadana en alianza a proyectos socioeducativos y artísticos. Presencia de Paulo Freire incluirá la presentación de ponencias, mesas redondas, paneles, conferencias, pósteres y videos, además de seis talleres de reflexión y debate que sesionarán en la Universidad Carlos Rafael Rodríguez para el abordaje a la educación inclusiva, patrimonio, identidad y cultura de paz, gremios y educación popular. Mayelin del Sol, Notisur.